Farina, qué gusto verte en México de promoción. Arrancas promoción en México, cuéntanos. Estoy muy feliz de estar aquí. Es un país muy especial para mí, además que tengo familia acá. Ok. Entonces, feliz por todas las cosas lindas que están pasando en mi carrera. Oye, cuéntanos un poco. Bueno, vienes de cantar en los premios hit. Obviamente se reunió toda la industria de la música urbana y qué padre que se abran esos espacios. Pero además, bueno, has trabajado mucho por estar colocada donde estás en este momento. Estoy feliz porque estuve nominada como mejor artista urbana y para mí eso es un logro increíble, estar entre las más duras. Tuve la oportunidad de cantar mi más reciente canción junto a Rayan Castro, que es el artista número uno en el momento en mi país. Tuve la oportunidad de cantar junto al Rey del Dembow, que es el Alfa, Bendecido, que es una canción que está de número uno en muchos países. Así que estoy agradecida con todas las cosas lindas que están pasando en mi carrera. Oye, ¿cómo se siente teniendo en cuenta que también es un género muy masculino y que hay pocas mujeres contadas con las manos? No debe haber más de diez contando a la reina, a Ivy Queen, a Karol, a Becky, pero es un género muy masculino, de cierta forma. Bueno, yo he estado siempre enfocada en sacar mi proyecto adelante desde que comencé. Nunca he estado enfocada como que hay pocas, hay muchas, pero ahora que lo dices es real. Sin embargo, esta generación yo la veo muy fuerte. Veo que vienen atrás muchas chicas impresionantes que he estado mirando y eso me hace muy feliz. Y me hace muy feliz también ser parte de ese team de mujeres que estamos dejando un precedente y una huella muy poderosa en la industria de la música, urbana sobre todo. Oye, ahora que te has acercado y que te ha ido muy bien, en este caso con el tema, con el alfa, ¿cómo ha sido para ti llegar al dembow? Porque es un género dentro del urbano, es un género más pegajoso. Yo, por ejemplo, lo he visto en Las Vegas. La gente dominicana se vuelve loca con el dembow, pero sí es un género completamente desde que arrancas fiesta, fiesta, fiesta. A mí me encanta el dembow. Es que al que no le gusta el dembow, ¿qué pasa? O sea, el dembow te hace mover impresionante. Así como Jamaica tiene el dancehall, el reggae, como los Estados Unidos tienen el hip-hop, Puerto Rico tiene su reggaetón, República Dominicana tiene su dembow. Y hace parte de la música urbana, ya hace parte de la música urbana, está a un nivel increíble y me encanta hacerlo. Me encanta hacerlo como artista urbana, porque si eres urbano también tienes que hacerte dembow. Oye, ahorita que hablábamos de los premios hit, ¿cuál es la experiencia para ti en cómo ver tu carrera crecido poco a poco? Al final te has ganado un lugar muy importante. Lo platicábamos, no sé si me acuerdo si fue en los Grammys que te vi, que platicábamos un poco del tema de lo que pasó con Thalía, que también eso te catapultó a un público completamente diferente en México y que fue padre, porque al final ese público de Thalía se acercó a la música de Farina y bueno, poco a poco has ido avanzando, avanzando, ahora te vas al público del dembow. Qué padre, pero ¿cómo te sientes tú en este punto de tu vida con tanto esfuerzo y con tanto trabajo atrás? Me siento increíble, me siento agradecida que lo vengo diciendo desde el inicio de la entrevista. Uno trabaja y tarde que temprano tiene que recibir los frutos, a veces pensamos que trabajamos y no subimos escalones, pero no sabemos los impresionantes escalones que estamos subiendo y se ves después. Si uno trabaja y trabaja y le da, tarde que temprano tiene que recibir ese fruto y eso es lo que yo siento que está pasando con mi carrera. Agradecida obviamente con todos los artistas que han sido parte de ella, entre ellos Thalía, Sofía Reyes, que son mexicanas, a las cuales amo y he aprendido muchísimo con ellas. El Alfa, Rayan Castro, Maluma, artistas que me han dado la mano, que han creído en mi talento, me han apoyado y eso es muy especial. Con que esos artistas tan gigantes también te den un sí, para mí eso es súper especial. Además de la gente, obviamente, que la gente es todo. Oye, ¿ahora con quién tienes mente en trabajar? ¿Con quién estás trabajando, Parinda? En este momento estoy muy enfocada en trabajar bendecido con el Alfa y fiesta junto a Rayan, que van en un camino muy, muy bien, muy bueno. Puedo decir que ya son éxito, las dos canciones están creciendo impresionante. Tuvimos la oportunidad de cantarla en premios, ahorita tenemos invitación para volver a cantar las canciones en otros premios, eso es muy especial. Me acaban de nominar a los MTV Meow, como dicen acá, como artista del flow. Entre hombres, soy la única mujer, así que son cosas muy especiales que están pasando en mi carrera. ¿Y sabes qué? Qué padre que lleguen así las nominaciones, ¿no? Porque al final yo creo que tú lo haces por amor a la música, por todo lo que representa para ti, pero los premios son como ese apapacho que te da la industria de decir, yo creo que ha trabajado duro, yo creo que además, bueno, el público, el público al final lo demuestra en los números, en las plataformas, en lo que se escucha, ¿no? Mira, los premios son muy especiales para mí por lo que acabas de decir, son ese abrazo, esos aplausos que te está dando una academia, que te está dando la industria de la música, los seguidores diciéndote, entre comillas, lo estás haciendo bien, estás entre los mejores, la gente te quiere como otros artistas y eso es demasiado premio para mí, estar nominada. Farina, planes de estar en México y de igual trabajar con tus artistas o venirte a una gira, ¿cómo va eso? Bueno, ahorita, después de México, empiezo en New York, tengo shows en New York y en New York salgo a Europa, voy a estar en España, en Holanda, en Italia, me voy a estar presentando en Ibiza, tengo muchos conciertos en Europa y regreso y estamos trabajando para venir a Perú y a México, por supuesto, entonces, y espero poder cantar en los MTV Miau, me encantaría. Oye, pues qué padre que estés así, tan fuerte, tan llena de vida, complicada la agenda, me imagino también para ti, entre viaje en viaje, no debe ser tan fácil abandonar tanto tiempo tu casa. No ha sido fácil, pero, por ejemplo, para la gira de Europa me llevo a mi mamá, porque es más de un mes en Europa y, bueno, mi hermano siempre trabaja conmigo, pero mi madre siempre también, donde yo trato, donde puedo la llevo, pero como es más de un mes, mamá, ve, entonces estoy con mi familia y eso me hace muy feliz. Farina, mucho éxito, felicidades por el sencillo, felicidades por la nominación y también felicidades porque, pues, al final sigues creyendo en ese sueño, yo creo que mientras uno no abandona el sueño, las cosas van llegando poco a poco, no se estanca uno más bien como artista. Bueno, a ustedes les agradezco infinito por darme este espacio, por permitirme hablarle a todos los que me están viendo en este momento, yo los invito a que vayan a escuchar Fiesta junto a Rayan Castro, Bendecido junto al Alfa y que no se pierdan las cosas bonitas que vienen y que vean mi película, ya debe de estar que llegue a México, tenemos una película que acaba de salir que protagonizo, se llama Flow Calle, dentro de la película está Yandel, está Zion, está Jay, Jay Wheeler, está Lenita Bares actuando, estamos muchos artistas urbanos, se llama Flow Calle, tienen que verla, va a estar en 60 países, en salas de cine, ya salió en República Dominicana, está en Colombia, pero cuando llegue a México, México... En República la estrenaron, según yo recuerdo, sí, sí, sí. La estrenamos, la película número uno, la película nos ha ido impresionante, son tantas cosas que estoy haciendo que me hacen muy feliz contárselos. Qué padre, pues no cualquiera tiene una película, y sobre todo, deja tú, ¿con quién? No cualquiera protagoniza una película hoy en día y no cualquiera protagoniza una película con grandes estrellas de la música, ¿no? Sí, eso me hizo muy feliz, participar con un montón de caballos de la música urbana, y van a ver una historia muy linda, se llama Flow Calle, así que cuando llegue a México los invito a que vayan a las salas de cine. Gracias Farina, mucho éxito. Gracias, amén. Gracias.